La Feria del Vino y el Mar vuelve con su segunda edición. En esta ocasión, el Centro de Exposiciones y Congresos de Ayamonte ha sido el lugar escogido para cobijar este evento que reúna especialistas profesionales en el sector vinícola y marino. Junto a este importante encuentro y como antesala del evento, se realizará una ruta de la tapa que comienza en la jornada de este lunes día 6 de noviembre y que se prolongará hasta el próximo día 12 en el que participan un total de ocho comercios hosteleros de la localidad. Las personas que quieran participar en la ruta pueden recoger los pasaportes en los establecimientos participantes o en la oficina de turismo del municipio.